La otra vez te preguntábamos con Seba, vos cuando entrás acá, ¿se perciben las energías de las personas o del lugar en sí? ¿Cómo lo vivís? A veces sí. Yo en lo personal mío trato de no estar como obsesionado con que me entendés, ahí voy a entrar a un lugar a ver qué energía voy a sentir, ¿verdad? Claro, exacto. Como aclaré la vez pasada, yo no tengo el don natural de ver el aura o ver la energía fluyendo. Para eso me tengo que preparar, me tengo que alinear con todos los planetas para que baje la información y poder expandir mi conciencia para poder ver otras cosas. Hay una preparación previa para ello. Por eso digo, yo a mí no me pasa que ando por la vida viendo o tratando de saber quién tiene la energía positiva y a quién no. Pero a veces sí me sucede que me encuentro con alguien o en algún lugar y me entro a sentir como rara, ¿viste? Como que te aplastan. O como que tenés una palpitación, una cosa que vos decís, me estaría queriendo ir, me estaría queriendo ir rapidito. Pero eso solo sucede cuando es, no sé si es energía baja, sino es más densa o cómo es la frecuencia. Eso está buenísimo que aclaremos porque... No es energía, es frecuencia. Energía es toda, digamos. Energía es todo, exactamente. Aclarando esto, vos que me decías, sí, creo en las energías, pero no sé. Bueno, a ver, aclaremos esto. Absolutamente todo, 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 esto, 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 lo amo. Mariel Adorato. Claro, y esto mucho más. Esto es mucha energía. El alma, habla del alma. El coso acá, el tengo el pés, el pés, el péndulo, el coso. Mal pensado, que es chino. Se puede hablar con esta gente. Mi talismán. Sí. Ay, talismán. El tema es todo, absolutamente todo es energía. ¿Por qué? Porque cada partícula, cada molécula en su centro tiene energía. Está formado por energía. O sea, todo lo que es materia también es energía. Sí. Sí, uno entiende por energía algo que se mueve. Bueno, hay cosas que no se mueven, a la simple vista no se mueven, pero no quiere decir que no tenga energía. Sí. Entonces, absolutamente todo es energía. Lo que pasa que la energía tiene diferentes frecuencias, ¿sí? Y en esta frecuencia que estamos nosotros es mucho más densa. La energía es tan, pero tan densa que se concentra, que se condensa y forma materia. Por eso estamos acá, acá, en lo tangible. Estamos en lo... Porque tenemos materia. Sí. Porque esto es una densidad de energía. En los planos más elevados, ¿sí? Donde las frecuencias son más altas y la energía es más liviana, donde fluye más. Entonces, ya podemos hablar de lo intangible, ¿sí? Y está ese intercambio de energía, como los cuerpos energéticos que tenemos alrededor, que no los vemos, pero sí los tenemos. Incluso hay estudios científicos que muestran los campos energéticos. Entonces, por un lado eso para entender que absolutamente todo es energía. Todo tiene un halo de energía alrededor. Los seres vivos, plantas, animales, humanos, absolutamente todos los seres vivos, tienen este halo de energía, este aura energético, que es una vibración y es un magnetismo. ¿Hay algún tipo de ejercicio que se pueda hacer para percibir mejor esas energías que no están en esta frecuencia, que es obviamente lo material, lo que vos me decías, que es más lo intangible? ¿Hay algún tipo de ejercicio que hay algún tipo de ejercicio que digas, bueno, haciendo este tipo de ejercicio uno puede, no verlas, pero tal vez percibirlas, presentirlas. Yo te comentaba hoy lo de las energías, antes traigo a colación, después si querés responderme la pregunta, era, creo mucho en las energías de las personas, no tanto en la energía a lo mejor del aire acondicionado, sino si creo en la energía de las personas. Te dije, cuando alguien, no me cae, no somos compatibles, porque no me cae, pero también puede ser que no me caiga porque no le caigo a él o a la otra persona. También la culpa pertenece, me hago responsable de lo mío. No, no es culpa, no se conecta. Sí, por eso no dije, no, no hay conexión, es responsable, no es culpa, no voy a ir con una, quedándome una culpa. Ay, yo le caigo bien. No le caigo bien. A veces no nos jode, a veces no nos jode. Bueno, a medida que uno va creciendo, te jode menos y no le caigo bien, que se lo resuelva. Y a veces es algo que tenemos que resolver nosotros. Es necesario, claro. No, porque por algo no le también, no somos compatibles. Entonces creo en ese tipo de energía. Ahora sí, retomo la pregunta, ¿hay algún ejercicio que se pueda hacer para poder ir a esas energías que no son tangibles, que están en otra frecuencia? Sí, exacto. Mira, vos dijiste no verlas porque sería más difícil. Es más fácil hacer ejercicios para percibir la energía porque es una cuestión de adiestrar el ojo para ver la energía. Ojo, estoy hablando de la energía en general, no del aura, porque ahí tenés que estar en otra frecuencia. Es más fácil eso y son ejercicios que los podés encontrar incluso en internet, donde te enseñan a focalizar, a acomodar tu ojo para ver un poquito más allá de si vos haces esto, ¿sí? Sí. Haces esto y como que enfocás, pero en realidad querés ver lo que hay atrás o lo haces con un dedo y apenitas es como que se juntan los ojos, no quedás visco. Sí, sí, sí. Pero apenitas empezás a juntar los ojos, en un momento vas a ver como un halo blanco, ¿sí? Porque se empieza a ver y eso que vos ves que decís, ay, estoy desenfocado, ¿qué estoy viendo? Eso que percibís alrededor de tu mano o de cualquier objeto, eso es energía. Estás percibiendo la energía. Y cuando, no, no, no. Entonces eso es fácil hacerlo, perdón. No sé si se confunden, pero a veces nosotros decíamos, no, tiene una energía de una persona, ponele, una persona mala leche, ponele. ¿Qué diferencia es la energía de esa persona? Y tal vez una energía que nos pasa con Seba, que por ahí tal vez estamos cansados o estamos tristes, es otra energía que es, no sé cómo explicarlo. No es tan arriba, pero es distinta a la mala leche de la tristeza, ¿no? Exacto. El tema es, que ahí va la otra pregunta que hizo Seba. Energía es una sola, no hay ni buena ni mala. La energía es una sola y fluye. Lo que se modifica es esto de la frecuencia, la baja frecuencia o la alta frecuencia y los intermedios que tenemos en ello, ¿sí? Sí. Entonces a veces nosotros estamos con un desgaste de energía por una actividad, por una cuestión, por un duelo, por lo que sea. Entonces nuestra energía, sí, desciende y hace que estemos en una frecuencia diferente, más baja y más densa. La otra persona puede estar, que por eso a veces somos compatibles, a veces nos caemos bien y a veces nos detestamos. ¿Por qué? Y a veces con las mismas personas que tuviste toda tu vida alrededor, de repente decís, no lo soporto. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque uno hizo un trabajo más evolutivo que el otro, entonces elevó su frecuencia y al elevar tu frecuencia no estás en el mismo campo energético. Ah. Entonces no conectás. Y Mari, ¿cuál es el parámetro de decir, bueno, elevé mi frecuencia? Y a veces cuando esa, eso es muy diferente. ¿Los cambios implican que cambiaste de frecuencia? Sí. Cuando te expones a cambios que decís, bueno, esto ya no quiero más, esto voy por otra cosa. O sea, cuando, y elevás tu frecuencia, siempre y cuando decidas, me entendés, que ese cambio sea para algo mejor. Sí, siempre es para evolucionar. Apelo a eso, gente. Sí, toda persona piensa cuando hace un cambio. Que sea positivo. Claro, después si te sale mal. Exactamente. O sea, los cambios son también evolución de frecuencia. Evolución de frecuencia, siempre que el cambio sea positivo es más, muchas veces, y es algo que tenemos que rescatar en este tiempo, porque esta pandemia, esta peste, hizo un clic en toda la humanidad. Lo quieras entender o no, hizo un clic en toda la humanidad. ¿Pero por qué? Porque eso es irte mucho más lejos y hay una explicación desde lo holístico, desde lo espiritual, desde lo energético, desde lo astrológico, donde tenés todas las explicaciones realmente tangibles. Acá estamos, mientras, la tenemos de fondo a ella, ya estamos saliendo, sí, estamos en Resentidos. Está en la radio. Sí, mirá qué hermosa esta puesta, me encanta. Le avisamos a Yogi que ya estamos saliendo, ya está saliendo la transmisión. Vamos a ir mostrando todo, vamos a ir mostrando cómo se hace la limpieza energética con Marí Dorato, que recién la estuvo describiendo, ahí la estamos viendo, así que lo tenemos que ir relatando, señor. Sí, sí, sí. Eso, bueno, son elementos que ella está quemando, hay un procedimiento para hacer esto, siempre se parte desde el fondo de la casa, en este caso. Nosotros tenemos la parte de atrás de lo que es el estudio, no, el complejo. Sí. Arranca un baño que hay en el fondo, viene en el fondo y ahí arranca. Y van a ver que va a ser ciertos movimientos en rincones, en espejos. En los rincones había dicho que lo que hace ella son espirales. Espiralitos, sí. Espirales, que después le vamos a preguntar cuál es la función. En puertas. En puertas también hay un... Creo que es una cruz, dijo. Una cruz, creo que dijo. En ventanas también. En los espejos, siete. En espejos, siete cruces. Siete cruces, porque el siete es un número, es una frecuencia en la cual conviven ciertas energías que son positivas. Que son positivas, sí. Y ahí está, nos dio ejemplos, bueno, los siete acordes musicales, los siete días de la semana. Sí, nos nombró varias cosas. Nos nombró varias cosas. Nos va a ir diciendo. Vamos explicando. Ahí está pasando por la cocina, si pueden manotear un panchito o algo. Un panchito. Un bizcochuelo. Un bizcochuelo. Ahí va el espejo, ese es el espejo donde nos miramos siempre. El que está atrás, si ustedes pueden ver, es donkey. Shoggy. Shoggy, perdón. Yo tengo miedo cuando entra a la oficina de... Ay, en la oficina del señor. Del señor Coni Cherep. Ahí está todo menos podrido. Imagina pregunta si quema inciensos. Son, sí, son hierbas aromáticas, dijo. Sí, pero nos había explicado qué era. Sí. Y me olvidé. Ahora nos va a contar bien, pero un ramito eran hierbas aromáticas. Ahí mientras ellas van diciendo algunas palabras que no. No, no se pueden decir. Ahí va a entrar, ahí está por entrar a la oficina. Ahora va a la oficina de Coni. Guarda, ahí que puede salir cualquier cosa. Guarda. Soltimoño. Fijate el contrato, cómo está. Claro. El contrato pasa. Fijate si nos van a... Claro. No, me toca a mí. Ahí está. Ahí está, mirá. Ahí está. Uy, si se han cerrado acuerdos en esa oficina. Ahí va a saltar. Claro. Yo me fijaría mucho en esa oficina. Ay, ya. Si tengo que mirar, ahí. Claro. Claro, es importante la limpieza acá en esta radio porque antes era un estudio jurídico. Uf. Así que claro, mucha energía, muchos documentos con, no, con mucho... Con mucho peso. Con mucha cuestión energética. Ya se siente el olorcito, ¿lo sentís? Acá siento, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se siente, se siente. En algún momento, no sé si ya va a venir por acá, porque vas a tener que ir por a los rincones. Lo bueno, lo bueno que acá con esto, lo que te estamos mostrando, porque el que no lo hizo nunca, yo particularmente no lo hice nunca esto, tiene una referencia de lo que va a pasar y que no te caiga cualquier chanta a hacerte cualquier cosa. O acá ya sabés, le podés preguntar lo de los espejos, a ver qué te responde, porque si no te encontrás cualquiera en el Market Play de Facebook. O la limpio casa, claro, te caen con cualquier cosa. Te caen con cualquier cosa. Ahí se van para la oficina de edición. Lucho se tomó el palo de su oficina. Claro, dijo, yo me voy a correr porque no vaya a ser que algo se... Y ahí entró. Ahí va. Mirá, esa compu tiembla. Está editando en este momento. En esa compu se editan las cápsulas, por ejemplo. Ahí van los rincones. Yo voy a estornudar en cualquier momento, así que... Ventanita a la calle. A ver si el auto no nos hicieron nunca. Voy a revisar la filmación para ver si encontramos algo. Claro, si se va algo. Luego, Rani, hay ventanas. El tema es cuando venga acá vamos a quedar inundados de humo, pero bueno. Es lo que hay, chico. Y después de la limpieza por toda la radio, viene la limpieza energética de cada uno de nosotros. A nosotros. A nosotros. Así que... A nosotros. Ahí viene. Se apagó. Se apagó. Se apagó. Ahí está. Ahí, Lucho. Está entrando. Entra, filma el estudio. Filma el estudio, si quieres. No hay problema. Firmános a nosotros. No pasa nada. Acá estamos, mirá. Pensaron que... Claro. Una pantalla gigante. No. Una cosa verde la que hay acá. Claro. Ahí vuelve. Se apagó. Ahí está Lucho. Lucho, vos tenés que ver con esto. Anotá esta pregunta. Quiero saber qué significa que se apague. ¿Qué significa que se apague? Porque ella entró diciendo se me apagó. ¿Se apagó? Y se me apagó la puta que lo parió. Así dijo. No debe ser bueno. No, bueno, che. Capaz que no, bueno. Pero significa que se está limpiando. Si vos pasás el trapo... Ahí se fue para su cuerpo. Si vos pasás el trapo... ¿A dónde van? ¿A dónde van? Si vos pasás el trapo a buscar... El encendedor, claro. Si vos pasás el trapo... Vos estás limpiando y pasás un trapo. Sí. Y el trapo sale limpio. No, estaba sucio el lugar. Claro. Ahora, si pasás el trapo... Mirá que hay una elogía. ¿Qué ejemplo? Oriental te estoy tirando. ¿De dónde sacas el nivel? Claro. Tirás la balerina y la sacás sucia. Sí. Entonces, ¿qué significa? Que limpiaste porque sacaste toda la mugre. Andréme acá. Hablemos sin saber. Yo lo miro haciendo y el remate... Sí. El remate está en que si se le apagó... No hay remate. Que si se le apagó es porque está haciendo una limpieza. Capaz. Capaz que dice no, se me apagó porque lo prendí mal y nada más. Claro. Hay que ver. Hay que ver. Por eso hay que preguntar. Hay que ver. Yo prefiero que se... No sé, que se abre una ventana de golpe. Lucho. Limpiar a Lucho también ahí ya que estábamos. ¿Te acordás que contaba Connie en un momento que cuando el padre, el abuelo partió... Las ventanas. Las ventanas empezaron a salir. Sí, se abrían las ventanas. Yo estoy esperando que se caiga un foco o... No, che. Yo estoy esperando que... No, un foco no. Está caro. No, sí. No, vengan. El tema del humito se va a complicar cuando venga acá. Pero bueno, hay que bancarlo, gente. Acuérdense. Hay que avisarle a la gente recalculando que esto sucedió porque después van a empezar con... Ah, ¿qué tiene que dar? No, que no venga Mechi y empiece a tirar el impulso. No sé qué desodorante usa. No sé qué impulso. Que empiece a tirar desodorante. Que deja así porque necesitamos que esté con este aroma. Y esto es importante para la gente que cree que es muy creyente. Que seguramente la gente que es muy creyente ya sabe más o menos el procedimiento. Pero la gente que dice, me interesa en casa, hay una energía baja. Que no es energía baja, frecuencias. Frecuencias. Ahí viene, ahí entra el estudio. Ahí está entrando el estudio. Frecuencias media-baja. Acá explota. Acá. Bueno, lo que pasa acá adentro es que pasan muchas cosas. Hay mucho, se comparten muchas frecuencias. Vamos a hablar con propiedad. Y los que están siempre hablando al público tienen una cantidad de energía con la que trabajan. Hay que manejar cierta energía. Álvaro nos pregunta acá, nos pregunta, ¿no es como cuando se desinfecta que tienen que salir todos hasta que se limpie y esperar cierto tiempo para volver? Sí, eso generalmente en un exorcismo pasa. Claro. Lo ideal es ahumar todo con las ventanas cerradas, esperar 15 minutos y abrir que corra el viento y se lleve todo. Bien, ahumar, esperar 15 minutos, abrir las ventanas para que se lleve todo. Lo ideal. Pero bueno, como acá estamos en vivo, lo queremos hacer. Igual la intención es la que... La intención es la que vale. La que vale. La que vale. La que llega. Bueno, usted haga lo que tenga que hacer en los rincones. Está filmando con un Nokia 1100. Jogineta está ahí, lo van a ver, sí, lo van a ver. La banda ancha es Dial-Up. Claro. Ahí está. Está lenta esta. Está lenta, claro. Se está apagando. Pero eso tiene que ver con nuestras energías, de nuestra frecuencia, Mari. Y no con las de ustedes, con la del lugar. Con la del lugar, no con la nuestra. Ese es Connie que se pone a hablar al pedo y trata mal a toda la gente. Ya volvemos, claro, escuchame. La otra vez se cargó un empleado público, tan buena gente. Justo de vacaciones estaba el muchacho. Claro. No, no se olviden que en este edificio había una cuestión laboral. Un estudio jurídico. Un estudio jurídico. Claro, sí. Sí, justo lo habíamos dicho. Muchas cosas pasaron acá. Claro. Exactamente. Bueno, ahí la vemos a Mari. Todos los que cayeron en cana. Ahí va. Ahí se ve la mano. ¿Ves en el rincón? Acá la tenemos justo cerquita. Uy, mirá. Se va a... No, no hay alarma contra incendios. Al avance el pelo después, claro. Mirá. Ahí va. Pasa por atrás mío. Guarda el cable. Guarda el cable de la compu. Guarda la silla. Acá conmigo explota. Así te digo. Uf, vení. Tiene rico olor. No tiene un olor desagradable. Sí, sí, sí. Hay varios polinitos que están muy buenos. Cambió el audio cuando ella entró. Pregunten por qué, dice Majela. ¿Cambió el audio? No. Tomalo para bien. No, porque capaz que la están escuchando a ella que está un poco más alejada de los micrófonos. Claro. Nuestro audio o nuestra voz, Majela, o qué específicamente. Vos decís que cambió mi voz. Vos decís que... Ah, le tome. Bueno, ahí está. No, el olor me gusta. Yo te digo que si tendría este olor en casa, no me quejo. Mirá que a mí las cosas estas con humo no me gustan. Ahí va el sector de Donkey. Sí. Uy. A la consola. Ahí está Donkey. Donde se hace magia. Están conociendo a Donkey por primera vez. Están conociendo a Donkey, claro. Mucha de otras gente. Sí, sí, sí. Ahí limpia para abajo. Tuki, 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 rinconcitos. Yo que estoy en el lado del medio, del tipo que le interesa, pero por ahí no cree. Que medio como que me tiene que convencer un poco. Esto me interesaría. Me interesa verlo. Sí. Si estoy del lado de afuera. Porque digo, ¿cómo se hace una limpieza? ¿Con quién me voy a encontrar? Porque lo primero que uno piensa es... Claro, que va a salir un espíritu chocarrero, ¿no? No, no, pero ¿con quién me voy a encontrar también? ¿A quién encuentro? Porque tengo que meter a alguien en casa. Claro. Tengo que meter a alguien. Alguien de confianza. Bueno. Mariela Dorato figura en redes sociales. Serena Spa también la pueden contactar o nos piden el teléfono. Ella también está con las Imperfectas los martes de 20 a 22 horas. Así que se pueden comunicar o pueden preguntar para que sea algo de confianza, ¿no? Con alguien de confianza y no metés a... Mucho chanta ahí dando vueltas. Ay, mucha chanta. Mucho chanta, mucho ladri. Claro. Atento con eso. A mí me gusta. Acordate. Ahí está en sala de producción también que ahí se almuerza también. Yo almuerzo ahí. Si hay olor a pollo fue culpa mía. Claro. Y ahí es la sala de espera. Ahí hacemos... Ahí aplastamos. Ahí estamos bastante. Los que venimos en bici... Sí, te están en bici, te están en la puerta. La puerta es lo último ya, es el último sector para limpiar. Acordate que se hacen. En las puertas se hacen cruces, en los espejos se hacen cruces. Tienen un número, ese número es 7, es simbólico. Entonces, si no querés hablar con Mari, querés hablar con otra persona, por lo menos tantiálo con un par de preguntas. Claro, che, ¿y qué significa el 7? Claro, y en los rincones, ¿cómo limpias? ¿Qué es lo que haces en los rincones? ¿Qué movimiento haces en los rincones? ¿Qué movimientos haces en las puertas? En los espejos. En los rincones, si van a tener un profesional como Mari, para que les limpie, pásenle en un plumero las telas de araña y todas esas cosas. Limpien un poquito, ¿no? Limpien un poco la casa. No de lo espiritual, sino lo que se ve, lo más mundano, la tierrita. Me quedo tranquila porque yo le decía antes de entrar al aire, que lo vamos a tocar acá, la limpieza de nuestro hogar, de nuestra vivienda, ¿cómo te genera un orden mental también? ¿Cómo te repercute en eso? Tengo amigas que me decían, ay, dale, pero no, y tiene que ver, tiene todo que ver. Ahí es el lugar, acá va a abrir la puerta. Ahí estamos. Ahí es donde a mí me convence Mari, porque, por ejemplo, cuando a Mari le comenté del desorden que tenía en casa y cómo lo fuimos acomodando, ella no salió con un, ay, pero ese desorden tiene que ver con tal, no, agarró y dijo, sí, si no tenés acomodada tu casa, no podés estar tranquilo ahí. Claro, sí. Pero en lo básico, no te metió en... No te da ganas de disfrutar tu casa, básicamente, de ahí parte todo. No metió un chamuyo diciéndote, vos sabés por qué tenés acomodada tu casa, porque acá adentro, no, no se fue a ese lugar, se fue al lugar a lo real, a lo tangible. Así como nos dijo con Cachi, primero fíjate que le esté bien de salud, que no le pase algo neurológico y demás, y después nos fijamos lo otro, pero claro, primero lo primero. Y ahí es donde vos estás hablando con una persona que navega, navega por el conocimiento básico, por la recomendación básica. Sí, 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 sí. Fíjate esto primero. Estamos bien. Estamos bien. Respecto al audio, dice, estaba muy energético, dice, y cuando entró Salo y Seba se comenzaron a escuchar un poco más suave. Siéntese si quieres. Nosotros estamos más suave hablando porque estamos tan bajando la frecuencia. Claro, para acompañar el tema de la limpieza. El texto, la armonización. Mari, ¿vos sentís algo cuando haces este tipo de limpiezas? ¿Vas sintiendo? Hay ganas de vomitar. Sí, te agarra descompostura. Y cuando los lugares están así intensos. ¿Quieres ir a lo largo? ¿En serio le pregunto? No, no voy a vomitar. No voy a vomitar, pero sí se siente. Se siente. Hay como una energía cargadita. Lo ideal es que más tardar semana que viene volvamos a hacer y es necesario que lo hagamos al aire. Bien, bueno. Pero sí, para reforzar esto, de todos modos ahora lo que a mí siempre me gusta hacer es limpiar los registros que quedan plasmados en toda esta materia, pero solo con energía. O sea, el humo es muy limpiador, es muy purificador, pero los registros de baja frecuencia quedan plasmados, metidos en todo. Y para eso se hace otra limpieza, solo con energía, que tal vez la pueda hacer, pero después cuando ya no estemos al aire, porque necesito hacer todo un centrado. Y ahí sí, lo que podemos hacer después, cuando ustedes quieran, es sahumarlos a cada uno de ustedes. Sí, 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 vamos el cortecito. Vamos a ir a una tanda, nos vamos a reacomodar. Bien. Porque Mari también, esto implica una cuestión, ¿no? Sí, sí, porque está así. Me doy una vuelta a la mano. A Mari quedó también como ahí, como... A mí me... Porque ella viste que tiene energía arriba, ¿eh? Sí, ahora quedó como planchadita. Quedó planchadita, quedó como que está planchadita. Esto no es coca, papi. Vamos a hacer una cosa, gente. Vamos a ir a la tanda, nos reacomodamos y seguimos con esto. Limpieza, faltan las limpiezas de nosotros, personales. Así que, de todo aquel, más en la calle hay alguno que quiera, venga, entre nomás, entre nomás, pero bueno. Limpiamos todo.